Es el momento de estar todos juntos, faltan pocos días para que llegue ese Anita al mundo y lo que necesita es ese ambiente, ese clima de amor y de unidad. Y yo te pregunto, Meli, en el Baby Shower, ¿pudiste conversar con la pareja, con Jonah, con Samara? ¿Qué les aconsejaste como pareja? A ver, cuéntame. En realidad lo vi muy poco porque yo llegué para estar con ella, para compartir un momento bonito. Estaban mis hijos y su Baby Shower creo que estaba como para las 4 de la tarde, ¿no? Entonces nosotros fuimos como a las 2 de la tarde y lo vi un poco. No pude hablar mucho con él. Había una conversación pendiente con Samara, entonces era importante que pases tiempo con ella. En realidad a mí me importaba, exacto, era una ocasión, un momento especial. Era su Baby Shower y estábamos todos, ¿no? Muy bien. Tú sabes que somos una banda muy numerosa. Sí, todo un matriarcado. Pero sí, es cierto, hay momentos y ese momento era para compartir el Baby Shower, pero también habrá otro momento en el que tú vas a tener que conversar con Jonah. De repente alguna recomendación porque siempre es bueno. Tú eres la mamá y ellos son padres jóvenes. De repente como recomendación, consejo y varias cosas que desde tu óptica y experiencia de vida tienes que decirlas. Porque aparte, tener un bebé tampoco es barato. O sea, está bonito lo de influencer, todo, pero también hay otras cosas que hay que saber, Melissa. ¿O no? No, pues es que ahora ellos van a aprender lo que es tener una responsabilidad, ¿no? Yo creo que ambos tienen que trabajar para que le puedan dar todas sus comodidades a su hija. Ya no tienen que pensar tanto en ello, sino en el bienestar y cómo criar a su hija. Eso es cierto. En realidad, consejos y todo eso se lo puedo dar a mi hija. Yo creo que él tiene ya bien metido lo que es que tiene que trabajar para poder sacar adelante a su hija, ¿no? Y vas a tener seguramente, porque ahora se está viviendo todo este clima, ¿no es cierto? De la maternidad, ya van a ser la bebé. Todo este clima de apoyo y de ayuda. En algún momento las cosas claras y el chocolate espeso, como decía mi abuelo, vas a tener que conversar con Yona, vas a tener que conversar con Samara. Y seguramente tu experiencia va a marcar un poco la pauta para que estos chicos... ¿Qué está haciendo, Goya? Alguien te está callando, ¿ah? Alguien me está... ¿Qué me calla? Ya, mucho...